Todos nosotros queríamos jugar de la mejor manera y crear contenido de calidad, por eso en este video vamos a estar probando la sensibilidad de Martos, pero además amigos vamos a estar probando un micrófono increíble que nos han enviado nuestros amigos de FineFine que ya van a ver lo bueno que es. Este video es muy increíble para mi amigos ya que demuestra lo mucho que vamos creciendo día a día. Vamos a probar el micrófono, vamos a destiarlo en el juego y al final les voy a dar mis conclusiones de que si vale o no la pena y ya saben cual es, lo vieron por el titulo. Además amigos van a ver mi suerte y si no ganamos una ronda en el mapa de UG Songwars que voy a jugar les debo 500 pavos así que comenta yo para participar. Recuerda suscribirte, dejar un fuerte like y usar mi código de creador para apoyarte con tu sensibilidad. Ahora amigos comencemos. Vamos a iniciar amigos con esta belleza de micrófono vamos a hacer su unboxing y como pueden ver la caja es bastante decente, transmite esa confianza de tener un micrófono de calidad que nos resulte muy útil. Y amigos este micrófono nos lo enviaron nuestros amigos de Fine Fine y si es el modelo AM8, como ven tiene todas las descripciones por este lado, está todo muy bien explicado y si como ven en esta imagen tiene RGB. Pero bueno ahora si comencemos con el unboxing. Comenzando abriendo la caja amigos nos encontramos el manual de uso que está todo bastante claro así que si tienes alguna duda puedes leerlo ahí con un pequeño folleto. Luego de esto amigos tenemos la base que si como pueden ver es muy sólida, además tiene GB en la parte de abajo para que sea anti deslizante y eso es excelente para todo color de contenido. Continuando amigos tenemos el micrófono en una excelente presentación y como pueden ver su diseño es muy sólido, muy bueno y podrán notar que los acabados son muy geniales. Aquí lo pueden ver mucho mejor amigos, es increíble, los materiales se sienten de altísima calidad, el movimiento es muy bueno y también tiene ciertas perillas que nos van a servir más adelante. Este es el cable tipo C del micro amigos ya que este tiene entrada tipo C y también XLR por si quieres mucho más nivel. Aquí pueden estar viendo todo lo que viene en la caja amigos es muy compacto y si este es el micro. Me gustaría que le dieran una vista muy buena y ahora lo vamos a probar en el juego ya que si todos lo queremos para crear contenido ya sea para podcasts, streams o grabar videos como este. Ya que si amigos este audio está grabado con este micrófono y ustedes mismos pueden ver su calidad. Colocarlo en su base amigos es muy sencillo, es tan solo como atornillar, como un tornillo cualquiera, darle vueltas y ya está. Pero que les parece si lo conectamos para verle esas increíbles luces RGB. Con una simple conexión está listo amigos y como ven tenemos este pequeño efecto RGB de muchos colores con un simple batón que es táctil y eso me encanta que vamos a poder cambiar a cualquiera que nos guste. Además como les dije cuenta con una perilla por aumentar la ganancia del micrófono y una extra por si queríamos conectar auriculares en la parte de abajo que nos va a servir para monitorear el audio. Pero amigos que les parece si ahora pasamos al juego para que vean como se siente jugar con un micrófono e intentamos ganar una partida. Y amigos ya pudieron haber visto el unboxing de este increíble micrófono y como ven tenemos la cámara en un ángulo que nunca lo he compartido por el canal. Pero bueno esta es una ocasión especial, vamos a estar probando la sensibilidad de Martos en PC para que luego compartanla a mano en el próximo video. Y amigos prepárense porque esta sensibilidad es increíble. Antes de continuar quiero decirles que como pueden estar viendo el micrófono se ve muy pero que muy bonito. De hecho es un micrófono que te da una presencia increíble. Si tú lo que buscas es que en tu stream se vea genial y todo va a ser genial. Ahora si amigos ya estamos aquí en partida para probar como se oye el micrófono y todas las teclas para que ustedes sean los jueces. Como ven el micrófono de pasilla te da una increíble presencia y vamos a ver que tal me va. Ustedes van a ser los asigos y de hecho me gustaría que todos ustedes me comenten por aquí abajo como se oye el micrófono y que opinan de este sonido. Y wow me olvidaba que estaba con la sencilla de Martos. Vamos a ver. Uy no amigos Martos tiene una sensibilidad muy gruesa. Muy rápida. Oh my god ese tipo. Ustedes van a ser los jueces amigos. Quiero que me comenten cuánta nota le dan a este micrófono. Personalmente como pueden estar viendo se oye increíble. Está haciendo muchas pruebas. Y además lo que más me gusta es ese toque tan sobrio. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No ha muerto? Vamos a buscarlo por aquí. Ay. Vamos acá atrás. Vamos a morir. Nos vamos por aquí. 50 weight. Matamos. Tomamos esto por aquí. Ay. Nos matan. Nos tomamos este sorbetito. Y seguimos. Aquí. Vámonos. What. Seguimos vivos. ¿Hay nadie en altura? Podemos subir, amigos. A ver. A ver. A ver. A ver. La sensibilidad de Martos es muy buena, amigos. Pero además estando jugando de esta forma. Se me hace un poco especial. De hecho, quiero comentarles que voy a estar subiendo muchas más sensibilidades al canal. Ese tipo le pegué 200. ¿Y cómo sigue vivo? Ah, bueno. Me va a cargar la charge nada más. 85. Lo braqueamos. La sensibilidad de Martos. 10 de 10. 22. Recargamos. Tenemos que cargar esto. Nos curamos. No tenemos potenciales. No vamos a morir. Uy. La acabo de trollar, amigos. Bueno, no importa. Vamos a ir con la siguiente partida. Ya, amigos. Ahora sí ya estamos de vuelta. Vamos a intentar ganar una partida con la sensibilidad de Martos en PC. Pero algo que les quiero comentar bastante bueno de este micrófono es su botón de muteo. Yo sé que si muchos de ustedes juegan con sus amigos o estremean o graban contenido, es muy incómodo que muchas veces entran a nuestro cuarto y, bueno, comienzan a hacer mucha bulla, que eso me ha pasado a mí muchas veces. Y algo que tenía que hacer era mutearme desde el OBS o en el juego, apretar muchos botones. Pero con este micrófono tan solo será así. Bueno, comencé a hablar ahí, pero, bueno, no se me escuchaba. Y es un micrófono bastante bonito y, de hecho, como les dije, comentenme cómo sienten que se escucha, si puede mejorar bastante o si tiene todo al 100%. What? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. El mejor. Bueno, amigos, ya me voy acostumbrando un poco más a esta sensibilidad. Vamos a ver si ya podemos ganar una. Ah, bueno. Me toca el gato loco. 27. What? De ese piece control que le iba a hacer. Lo reemplazamos por aquí. Vamos por aquí. Pull box. Ay, man. Nos faldea. Trackeamos. Vamos a morir. Agarramos esto de aquí. Y nos... Lo pull boxeamos. Se escapó. Vamos para acá arriba. Ah, gatito. Gatito, gatito. Acá están, acá están. Acá hay tres. No puede ser. El gatito me quitó mi kill. No te puedes escapar. No te puedes escapar. Let's go, amigos. Lo matamos después de tanto. Este gato se escapaba. Y amigos, aquí estamos nuevamente jugando en este mapa. Vamos a matarlo. Ya está, man. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Creo que va a venir alguien por aquí. La sensibilidad de Marton se controla bastante bien, amigos. Lo único que sí noto es que algo es algo lento. Bueno, cuando usan sensibilidades diferentes es lo que va a ocurrir, amigos. No se preocupen. Están probando diversas sensibilidades para mejorar. Vamos para aquí. Me voy con este tipo. Vamos aquí a high. No, high está muy lejos. Vamos por aquí, amigos. Tenemos un lucido. Wow. ¿Cómo me pegas, man? Vamos por aquí. Nos curamos. Matamos a uno. Matamos a otro, amigos. Soy el mejor. Acá tenemos a otro. Vamos a... Lo matamos. Hemos hecho tres kills. Ya, ya estoy dominando la sensibilidad. Vamos a ver. No hemos salido ahí, amigos. ¿What? 185 le pegó. Recuerden que si quieren jugar conmigo pueden pasarse por mis stream en Twitch. Hago stream en Twitch todos los días revisando sensibilidades y mucho más. Así que pueden pasarse. 34. Ay, no. Me boxeó, me boxeó, me boxeó. No, me caí, amigos. Igual podemos ver, amigos, que la sensibilidad es muy precisa y les debo una win con esta sensibilidad. Vamos a ver. Último intento, amigos. ¿Cómo me pegas si estoy cubierto? Vamos a ver. Por último, amigos, les quiero dar las conclusiones de este increíble micrófono. La verdad, me encantó. No tengo palabras. Desde su diseño, que es bastante compacto y bonito, que le da una elegancia muy buena a tu setup. Si es lo que buscas, es un micrófono a 10 de 10. Además, su RGB es bastante clean y bastante bonito. Por otro lado, cuenta con esa entrada tipo C y con la entrada XLR, que le va a dar una mucho mejor calidad. Y en cuanto al sonido, amigos, justo con ustedes mismos lo han podido oír y creo que se merece un 10 de 10. Si buscan un micrófono con las 3B de bueno, bonito o barato, creo que es la mejor opción para cualquiera de ustedes. Y mucho más si quieren comenzar a streamear en este año 2024 con los que vienen. Un micrófono que sí o sí debe estar en tu setup. Y tienen el link de compra por aquí abajo o en la descripción. Yo me despido y hasta la próxima. Adiós.